Muy buenas a todos, youtubero maníacos, estamos comenzando con una nueva serie para el canal. Vamos a jugar un poco de Payday 2 junto con Perrochop, que está aquí con nosotros. Un saludo Perrochop, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Y bueno, miren, teníamos idea entre él y yo de jugar todas las misiones de Payday 2 y subirlas pues al canal, que serían de todos y cada uno de los contactos disponibles, que serían Bane, Clásicos, Eventos, Sector, Jimmy, Locke, La Carnicería, El Dentista, El Elefante y Vlad. Son todos. Entonces, vamos a darle el día de hoy a Banco Go y si nos da tiempo le daremos a uno más. Las misiones las vamos a hacer en muy difícil, algunas pues ya las podremos hacer en Overkill o como se vaya dando. Por el momento Perrochop es de nivel muy bajo me parece, tienes nivel bajo, ¿no? Sí, muy bajo. Entonces, vamos a tratar de irle subiendo la dificultad conforme vayamos avanzando. Las misiones intentaremos hacerlas en sigilo, pero si no nos salen, pues usaremos la fuerza. Entonces, vamos ahí, vamos a invitarlo. ¿Dónde estás? Aquí estás. A ver, a ver qué sale. La primera es Banco Go. Vamos para allá. Venga. Voy a dejar que se puedan unir más personas, a ver si por ahí se pone esto entretenido. Y me voy a ir, me iré sigilo completamente o... Sí, tú te vas a sigilo y yo pesado. Bien. Vale pues, vamos para allá. Tú vas primero después, yo, ¿no? Sí, vamos a ver, déjame, le subo un poquito más al... A los efectos. Por aquí. Ya no recuerdo bien cómo era esta misión. Me parece que había que encontrar... Ah, hay que, este... Inmovilizar, me parece, ¿no? A los guardias y las cámaras, ¿qué? Ahí hay una cámara. Y un guardia. Ahí hay otro guardia. Hay que cargarnos a los guardias primero, me parece. Aguas, aguas, ¿te ven? Me detectaron. Sí. Te detectaron. Alguien, alguien nos detectó. Ahí hay un, este... Chin, chin. Chin, chin. No, no. No, pues ya, está de más. Venga, vamos a... Vamos a ver. No salió como yo esperaba, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo es rápido? Hay que encontrarlas. Esto ya no se puede, ¿ah? No, ya no se puede. Sí. Y nos van a empezar a llegar oleadas, pero más cañonas cada vez, entonces... Lo siento. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Siento que se me van a acabar las balas, ¿no? No, pero compré la munición. Hay munición ahí dentro. Deja, poner el... Y creo que no traigo... Creo que reiniciaron en el Payday las... Lo de las maestrías y eso. Y no traigo ahorita maestrías. Pareciera, ¿eh? No, no, no sé. ¿Si traes o no? No sé, te digo que no sé. No estoy seguro. Hacía mucho tiempo que no le daba al Payday. Sí, igual yo. Bastante. Dios. Aguanta, aguanta, aguanta. Ay, Dios. Me están reventando la boquita. Ya, ya, ya. No, no me lo agarré. No, menos. No, menos. Por la que se acuerda, la mayoría de la gente con la que jugaba creía que ya está. Y creo que la comunidad de Payday no es una muy tramposa, no sé. Porque me veían y me decían que necesitar a un trainer o lo que tuviera. No la tienen los líos. Alguien me va a la... No, a nadie. A nadie. A nadie. Dios. Déjame recupero. Oye, se está llenando de... Sí. Espera aquí que casi no te escucho bien en el Skype. Y vamos a ver si le puedo subir un poquito más el volumen. Ahí estamos. Ahí estamos ya. Ahora sí te oigo mejor. Sí. Decía que están saliendo muchas... Muchos enemigos especiales. Porque está muy difícil, ¿no? No, o sea, me encontré a... Tres cloakers y un Hazel, así seguiditos. Ah, no jodas. No, no sé si está cañón. No, pues hace no me... De verdad, pero... De verdad, el Hazel. Oye, no tengo la habilidad que... De verdad, que mierda. ¿Con cuál era la granada? ¿Con cuál era la granada? ¿Te acuerdas? ¿La granada con cuál era? ¿Con tres? Con tres, ya es verdad. Ahí a los matados los creen. Uh, vienen más. Vienen más. Mira, ahí está. Oh, espero que no se esté oyendo mucho mi teclado. Un poco, un poco nada más, pero... Ahorita le subimos más aquí al... O voy a subir un poquito más al... Venga. Oye, este... ¿Ya viste eso? Esa actualización. Son los sonidos que les pusieron a algunas armas. No. ¿De qué son? Con ciertas... O sea, tengo unas pistolas que se oyen... Literalmente se oyen... Como que si alguien me hiciera... Así. ¿Así? Literalmente. Y también tenías una AK-47. Que se veía como cabra. Cada vez que disparaba. ¿A poco? Pero es porque... Es porque hicieron creo que un convenio con los de Goat Simulator. Porque había... Hubo una... Un parche en el que sacabas este... Máscaras de... De cabra. Oye, la misión esa está buena, ¿eh? La de Goat Simulator. Sí. El problema es que no me traje la sierra, oye. Se me olvidó que se necesitaba sierra para aquí. No hay problema. Ahorita las cortamos todas. A ver, era la... Es de decirles que... Que ellos dos nos cubran, ¿no? Mientras abrimos estas cosas. Pues sí. Ahorita la expongo. Sigue abriendo. ¡Ay! ¡Ven a ayudar, ven a ayudar! Mejor por no lo digo nada, ¿eh? Derribaron a uno. Ah, por cierto. Viene un... ¡Ven a dos! De las que me salvé. Oye, este... Déjame curarlo. Sí, te estoy cubrido. Listo. Uh, casi no más. ¿Y el último, este? ¿Qué? Falta, nos suelta uno. Sí, 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 acá. Ya lo estoy curando, pero este... Que le voy a... Viene uno de los... Puercotes. ¿Puercotes? Sí, sí, sí. Está aquí en el frente. Joder. Déjalo. Venga. Venga, chate. ¡Ay, no! Me acabaron los balones. Voy a seguir forzando. Ya, ya se murió. ¡Qué pollo! Ya, ya se murió. Retrasaditas. Ya tumbaron la máquina. Ah, mira. Tuve suerte. ¿Fue por ustedes? Eh, déjame salvar a estos. Déjale, se ayudo. Sí, abriendo tú. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, abriendo. Tienen siendo rango bajo estos. Así ya se ha murido. Ah, no olvídalo. Ya se murió. ¿Te ayudo o no? No, no, no. Tú sigue abriendo. Ok, ok. Me hubieras dicho para traerme tanto la sierra como la... Como unas torretas, oye. Oye, oye, ¿es el sonido de esta pistola? ¿Cómo? No lo oyes, ¿es el sonido? No. A ver. Ah, sí. Venga, venga, venga. Déjate, ayudo, déjate, ayudo. Otro bulldozer y de los negros. Mira. Shit. A ver. Este, intento distraerlo. Deja a mí ir a coger munición y lo muerto de seguida. Sí. Uh, 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 uh. Lo que me llevo en vida. A ver. ¿Cuál es el bulldozer? Sí. Sí, cuantas. Ahí está, ahí está. Sí. Bien, bien. ¿Muchos soldaditos? ¿Hay muchos soldaditos? Más o menos. Detrás de él. Ya, ya está muerto. Ya. Ya, fácil, fácil. Es que los bulldozers son un problema. A ver, fíjate, si no puedes... Sí. Si no puedes... No tenemos rehenes, vale. Sí. Sí tenemos... A ver. No, no tenemos. Si no, no nos marcaría. A ver, espero tener suerte. Lo último que podemos pedir, de hecho, es suerte abriendo estas cosas, ¿no? Sí. Es el que más se necesita y no. No, pues nada. A ver. Sigue abriendo tú. No, no viene nadie. No, no viene nadie. Vamos a seguir. Oye, es que... Qué fácil los derribaron, ¿eh? Sí. Más novatos que yo. Dios. Ah, me flashearon. Sin. Flashe. No. No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. Sí. Ya te lo quité Te ayudo lo que puedo Porque de un balazo me quitan Todo el escudo No importa Necesito cubrirte Bueno ya, a ver lo más que pueda El problema es que está No, pues nos vamos a llevar La vida aquí, abriendo Necesitamos las sierras Vamos a reiniciar la misión Vamos a reiniciarla Si, 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 porque Si, así me traigo la sierra Así me traigo la sierra Y sirve que entran ellos dos en sigilo A ver, ya si nos hacen paro Pues Bien Quédate detrás para que no te detecten Déjame, traigo la sierra Uy El problema, sabes que es que Me voy a tener que salir Espera Me voy a salir Porque si no tengo No tengo este Las Las esas runillas Y maestrías Parece ser que si me las Quitaron Ajá Vamos a ver ¿Dónde era? Inventario No Ah si, aquí está Equipo y habilidades A ver Ah no tengo para sacar la sierra Oye Tendría que reiniciarlo Entonces Y es que aquí hay fuerzas Hay que hacerlo con sierra Porque si no Ya se, tardamos demasiado Si no Y además van a llegar los Los puercos Llegan los puercos Tengo la torreta Tengo los de estos Vamos a reiniciar De aquí Vamos a reiniciar Estos yo creo Con estos 37 Me alcanzará Para la torreta Hace falta Gastar un punto más Este Con C4 ¿Se pueden abrir? Si Pero Solamente Puedo equipar Dos A ver Cierra portátil Ah es por acá Ok Ok Me hacen falta Gastar Más Puntos Cuatro puntos Dos más Vamos a ponernos esta Dos puntos Este Puse habilidades Para Afectar a todo el equipo Para resistir Más Bien Ya no tengo puntos Pero ya traigo la sierra Y las torretas Y las torretas Te puedes llevar Que te vas a llevar De A ver Tenemos Jefe de equipo Completas Estas están completas Me voy a poner Jefe de equipo Para tener Pues si Voy a llevar Jefe de equipo En los talentos Y en las habilidades Pues ya ahí las traigo La sierra Ya estamos listos Yo creo que si A ver Donde está mi sierra Pues No la veo Ah es aquí Ah ok Bien Ya la traigo Entonces Vamos ahora si A comprar la misión Si Muy difícil Y te invito Listo Vamos a intentar Sigilo de nuevo Verdad Vamos a intentarla En sigilo Espérate atrás Quédate oculto Y yo creo que Es que las torretas Me serviría Llevármelas Pero Pero necesito También los dispositivos Estos de ¿Cómo se llama? Los Yammer Ajá Los que se plantan Y que evitan Las comunicaciones Los necesito Para poder Quebrar Las cámaras Más que nada A ver Vamos a ver Voy a tener Voy a tener que llevar Esto Esto Sí Y Maleta del blindaje No Me interesa Ay ya no tengo Los inhibidores ¿Tienes inhibidores tú? No No tengo Lo vamos a tener que hacer Pesado entonces Hijo Pesado Entrar y a full A full matar A ver Vamos a llevarnos Me llevo la sierra Sí Bien Me llevo la sierra Y me voy a llevar Un arma buena Voy a llevar esta Te llevas algo Para bajarte A los A los tanques ¿No? A los esos tanquesotes Me voy a llevar Una metra Ajá Sí Ok Y me voy a llevar Cizallas Nodillos de latón eléctricos Estos me los voy a llevar Ja No, no, no Algo pesado ¿Qué me llevaré? Es este Y La armadura más pesada Maleta Torretas Te llevas Kit médico Entonces Sí Sí Sale pues Vamos para allá Vamos a matar A entrar a matar Pero Pero Espera 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 Vamos a caer por detrás Por detrás Por detrás Vente A ver si podemos Cargarnos a las Cámaras antes de que nos detecten A ver si ganamos Si hacemos eso Ganamos un poco de tiempo Espera Espera Necesito ver Si hay cámaras Afuera no hay cámaras Hay un Hay un Uno de estos Que no nos vea Que no nos vea Vienes conmigo ¿No? No me ha detectado La voy a tener que Chin 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 Aquí hay uno También Venga Ya lo Arresté A los Arresté A dos de aquí Acá hay No hay cámaras Entonces ya tenemos Tres Reign De paso Vien Déjalos ahí detrás Ah vale Déjame Traerme La chava Hay un tipo Que se está uniendo Vamos a esperarlo No veo cámaras Aquí Y te espero Para que entres conmigo Hay que cargarnos Las cámaras Primero A ver si tienen Inhibidores Que no creo No sé A ver ahí se está uniendo No son los mismos O si No no son los mismos No tiene inhibidores Es nivel 32 Ahí hay una cámara Espera Ven conmigo Ven conmigo Venga 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 ¿Qué? No No Ya nos vieron Las cámaras Lo Podríamos haber Intentado Pero Ahora ya no sirven Las tarjetas Ah Creo que no No Ya no van a servir Vamos Los civiles Ya no importan Tanto Nadie se va vivo De aquí Civiles Nadie se va vivo De aquí Se pueden ir Pero al cielo Solamente Exactamente Es que Pongo las curas Aquí ¿verdad? Detrás Pero aún no te las gastes Ya cuando estemos Desarmando Mejor Ahorita no te las gastes Todavía Me bajan un montonal Aún así Si no tenemos Y no tenemos Lo de la La cobertura De aquí al lado Oye Oye En serio Bajan mucho Si oye Si oye Ah por cierto Ya traigo Mi máscara Mi máscara De chivo Si Sabes que Vamos a tener Que No traes Para poner Armas Porque Sabes que Creo que En cuanto se abra Eso Voy a necesitar Este No Me tiraron Me tiraron No puede ser Posible Tengo aquí A un tipo Atrás Tienen Ustedes Bien Oye ¿Tienes El DLC De Clogger? Si No me No me curaron Mierda Mierda Ya Estar Reanimando Otra Dios Espera Que lo Que lo Reparo Mientras Que Ya Lo Reinite Ya Ya No Traigo Balas Traigo 20 Balas Más o Menos 16 Balas ¿Cuánto le Queda a esto? 125 Segundos Lo que necesito Ahora son Balas Y hay un Sniper Acá Arriba Ven Acá Hay munición Ven Recarga Es que No quiero Agarrar La munición Del suelo Porque Si la Agarro Y si Necesito Más Cuchillas Vamos A llorar ¿Sabes? Aquí Agarra Un poquito Ya Traigo 11 Venga Aquí Ya traigo 7 Balitas No Las Gasté Alición Hay que ayudarle A este Pobie ¿Dónde está? Yo voy Yo voy No sé Donde esté Está de atrás No Pues déjalo Déjalo morir Ahorita lo intercambiamos Dios Me traba esto Venga Lo Lo reseteo Ahorita me curo Ahora si me curo Pero no te gastes Todos los Medicits Voy a Voy a usar uno Del arbolito Vamos a cambiar Un hostage Yo voy No Aquí ya lo estoy Intercambiando Ya lo estoy Intercambiando Sale Necesito Necesito que me Apoyes afuera Para Agarrar munición Por favor Mata A los De estos Que están aquí Venga Ya traigo 32 balitas Ya con eso Sale Voy a entrar Voy a entrar Dios ¿Qué estoy haciendo? Ya estoy muy acostumbrado a controles del counter Estoy acostumbrado ya mucho a los controles del counter Porque Estoy cambiando armas Cuando no tengo que cambiar armas Voy a necesitar balas Próximamente voy a necesitar cobertura Así que Voy limpiando En la zona Me queda una cuchilla Ya no traigo cuchillas Voy Necesito cobertura Cobertura Ya voy Ya voy Ya voy A ver Déjame recargar Una misión De La arma primaria Listo Uy Que loca No sé Que está haciendo el otro tipo Pero No sé Si me está ayudando O no Te tiraron No ¿Dónde está el Poby? Es imbécil El Poby Necesito cobertura Porque si no No voy a poder Coger más munición Para abrir Las que faltan Voy a seguir abriendo Necesito cobertura Aquí Ayúdale ¿Puedes? No puedes Estás que caes Voy por ti Tenemos Todavía Vamos a aguantar Vamos a aguantar Un poco más A ver si podemos Intercambiar a los Chin 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 Adivina que Mi buen Ya no tengo Cierras Cúbreme Bien Apenas Me alcanzó el tiempo Para Cúbreme Mientras que yo saco Las bolsas Si se te complica Mucho Me dices Y voy a ayudarte Hubieras plantado Aquí Los Medicits Dios Vienen Entran Entran Espera 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 Que es momento De esto Sale Venga 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 Necesito cobertura Ay Dios Que me da Que me da No se puede Creo con un Lanzamisiles Si te deja Creo No te preocupes No te preocupes De aquí Espero que sí Porque tengo 30 balas Que me de vamos a tener que movernos de aquí necesito munición urgentemente dios perdón, se cuidó sin batería si, si, si hay un geyser, necesito ayuda espera, no puedo, estoy recargando no, me van a tirar, me tiraron dios, me sacaron la jet ya estamos bien jodidos, si, ya lo se mira mi vida no, que triste ni hablar no se ha podido gente no se ha podido ¿sabes qué? hey creo que la serie se va a llamar cuatro ladrones retrasados cuatro ladrones retrasados cien ya tenemos nombre para la serie bueno, nos veremos en el siguiente episodio a ver si en el siguiente nos va mejor hasta la próxima vamos a reiniciarlo un saludo Gracias.